Música Amigos como estan? Yo soy Carlos Macias y este es un nuevo video Oigan nos encontramos en un lugar de mucha tradición Este lugar esta ubicado en la ciudad de Villa de Álvarez En el estado de Colima Como lo ven a espaldas de mi se encuentra un coso taurino Que se monta y se desmonta año con año Alrededor dura de 5 semanas esta construcción de este coso taurino Y pues bueno es llamado la petatera La cual se encuentra aquí en la ciudad de Villa de Álvarez Es una tradición que por mas de 160 años se ha construido Y se han realizado sus fiestas en honor a San Felipe de Jesús También se llevan a cabo aquí las fiestas charrotaurinas De Villa de Álvarez En donde se realizan jaripeos Se realizan eventos taurinos de gran importancia Donde vienen regionadores, vienen toreros muy importantes Bueno vamos a conocer un poquito de esta construcción Con esta entrevista que les dejo Rigoberto Ramiro Uchua mejor conocido como el PATA Administrador aquí de la plaza Perfecto, pues para que nos platicas sobre la construcción de esta plaza Principalmente cuáles son los materiales que llevan Pues aquí los materiales es madera, tablas, clavos, iste y otate, bambú Perfecto, ¿cuánto se llevan la realización de esta plaza? Esta se puede armar en 4 o 5 semanas Pero hay veces que la lántana es que la trajeron Como ahorita vamos en un recto más o menos A como era antes Cuando era antes nomás dos secciones fueron las que cambiaron Que del día 1 de diciembre para acá Empezaba, ahorita no, empezamos el 20 a rayarla Y empezamos el 22, el 21 a trabajar Que fue en dos semanas por media semana En esta vamos siendo como la cuarta semana más o menos O quinta que vamos entrando esta En la quinta semana de que iniciamos el rayado Pues sabemos que esta plaza es muy importante para Villa de Álvarez Y también para el estado de Colima en esta ocasión Que no va a haber fiestas por lo de la pandemia Que opinan ustedes los constructores Pues mira, más bien nosotros los estábamos parando Como constructores o como tabladeros Por una religión, una manda Somos creyentes de San Felipe de Jesús Él es el santo patrón de aquí de Colima Y yo siento que es un tributo a él Que le tenemos que hacer año con año Por la protección que nos da de los temblores y los terremotos Perfecto, ¿esta plaza cuántas personas a ver? Le caben más o menos como 5,400, 5,500 personas Lo que es el anillo pues ¿Cuántos petantes se llama? De petantes te puedo decir varía Porque hay unos chicos, unos grandes Pero más o menos se llevan como 35 petantes cada palco Perfecto, ¿esta plaza de todas las amigas es patrimonio? ¿Para ustedes qué significa esto? Pues es un orgullo, es una salvación que nos hayan tomado en cuenta Tanto como tabladeros como constructores Y que nos dieron el privilegio de tener el orgullo De tener la petatera ¿Cuántos partos? Son 70 Son oficiales y los demás son tabladeras Familia de cada De aquí de la villa pues que han tenido tablado Pues nomás este Pues qué les puedo decir No les puedo decir que se vengan ahora a la plaza Porque no sabemos si va a haber fiesta No va a haber fiesta Solamente pues el gobierno es el que decide Y la voluntad de Dios Si nos da la bendición de que la hagamos las fiestas o no ¡Gracias! 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 Bueno pues sin duda alguna una gran traición Se encuentra aquí Este En esta plaza de todo la petatera Pues bueno amigos si les gustó este video Les encargo un like Les encargo que se suscriban a mi canal Y que activen la campanita Para que les lleguen notificaciones cuando suba un video Pero sobre todo Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Para que me sigan Tanto en Facebook En Instagram Y pues en esta cuenta tan prestigiada De Youtube Yo soy Carlos Macías Hasta la próxima